Hola, mi nombre es Anderio Latte, estudiante de enseñanza de las ciencias de la aula de la escuela. En este video vamos a hablar un poco sobre las estrategias que vamos a utilizar nosotros los docentes para el buen manejo de las actividades en los grupos de los estudiantes en el proceso de educación. El curso en el que vamos a abordar este tema se llama Elementos Básicos de la Psicología en el Adolescente. Bien se sabe que la psicología es un punto muy importante en la población en general. Es la base de muchas cosas, de toma de decisiones, de nuestras emociones y en la etapa de la adolescencia tiene un punto muy importante ya que es la etapa en la que encontramos muchas de nuestras cosas como nuestra personalidad, nuestras motivaciones, lo que queremos ser cuando somos adultos. Entonces vamos a abordar este tema enfocado en el área de la educación. Nosotros como docentes tenemos un punto muy importante en la vida de los niños y los adolescentes, ya que después de sus casas, donde tienen la vida personal con sus padres, su familia, sus vecinos que son sus amigos, las costumbres que les dan en su hogar, nosotros somos la segunda familia, por así decirlo, los segundos padres. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado a la hora de poder darles clases, los ejemplos, la metodología. No podemos actuar solamente como nosotros que vemos que es lo mejor o voy a usar esta metodología porque a mí me gusta, porque me parece la más bonita, porque me parece la más fácil. Eso no puede ser así. Nosotros como docentes tenemos que enfocarnos en lo que ellos quieren. Por supuesto, el objetivo principal es que ellos aprendan la materia y lleven buenas notas y puedan avanzar. Pero la educación no es solamente libros. La educación también va muy ligada con la vía personal, el desarrollo, la psicología, como lo decíamos anteriormente. Entonces, para poder trabajar bien, tenemos que ver cómo están ellos y qué es lo que quieren. Qué les hace más cómodo para estudiar, qué no les gusta. Tenemos que estar pendientes de ellos como si fueran nuestros propios hijos. Hablemos un poco sobre los factores de riesgo que viven los adolescentes y los que nosotros deberíamos estar atentos. Por supuesto, primero, los que deberían estar atentos ante esas situaciones son los papás o la persona que está a cargo en su hogar. Y seguidamente nosotros. Vamos a hablar un poco sobre las cosas que tienen una influencia muy grande en el adolescente que puede generar consecuencias para su futuro. Bueno, una de las cosas que hasta yo misma no sabía era sobre la alimentación. Tal vez uno dice, sí, obviamente la alimentación, una buena alimentación da una buena salud, un peso ideal, etc. Pero todo esto también genera problemas que uno no se imagina. O sea, influye no solo en la salud, sino en las emociones. Entonces, desde aquí tenemos un punto importante que en las escuelas y colegios los profesores tenemos que ayudarles. Podremos generar aquí una estrategia. En las aulas se puede implementar lo que sería meriendas compartidas para aquellos que tienen el acceso porque es entendible que hay unos alumnos que por temas económicos no pueden llevar para los demás compañeros. En este caso se les preguntaría directamente, se les preguntaría a los papás después de que ellos digan que sí y se llevaría a cabo la actividad. Esa es una estrategia dinámica que hace que compartan opiniones y un momento agradable que sería comer. En las aulas estamos muy acostumbrados nada más a estudiar, a leer libros, a entregar tareas. Y eso se puede hacer un poco aburrido realmente. Y aquí estamos velando por un factor de riesgo de los estudiantes. Estaríamos evitando que se acostumbren a tener una alimentación mala. En el caso de los chicos que tienen una condición económica pues muy mala, ¿verdad? Ahí ya deberíamos de ponernos de acuerdo los docentes junto con los padres del comité para poder ayudar a estos niños. Tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo no son solamente la comida y la agresión en sí, ¿verdad? Por supuesto que es muy importante, pero un factor de riesgo puede ser algo como la motivación en el hogar. El meterle a los chicos, una autoestima es un asunto muy grave, es un factor de riesgo. Porque el bajo autoestima no es solamente de que, ay que feo me veo, no, no, no. Algunos piensan que solo es eso, pero no. Y aunque fuese así, llega a tener un nivel de influencia que ustedes no saben. Hay gente que llega a los 30 años con un nivel de inseguridad tan increíble que ni siquiera saben qué quieren en su vida. Porque en su casa pasaron por estas cosas. Factores de riesgo, malos ejemplos que pueden ver en el hogar, que se hace costumbre el vicio, se hace costumbre el tratarse mal. Y mucha gente dice, ah, yo soy así, pero estamos totalmente equivocados. Un factor de riesgo en el hogar es que los papás no le pongan atención a lo que hacen los hijos, lo que ven en la televisión y con quienes se juntan allá afuera del pueblo, es un factor de riesgo. El tema del rechazo es otro. No podemos rechazar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanos por cuestiones de gusto. Esto es un factor de riesgo. El factor de riesgo no es solo lo que vemos más claro como que mala conducta tal vez un papá que tenga problemas con el alcohol. Porque hay mucha gente que tiene buena economía, familias unidas, que también hay factores de riesgo. Como los que decía, el fomentarle a los chicos una baja autoestima. Porque eso es muy importante. Y si su vida personal está bien, académicamente van a estar bien. No es solamente tener buenas notas, como lo decíamos anteriormente. Por acá yo tengo algunos apuntes para poder tocar de una manera más clara el tema. Bien se sabe que un factor de riesgo es el tema sexual. O sea, es increíble como a pesar de que pasan los años y hay mejores métodos, las adolescentes y los chicos adolescentes siguen siendo padres. Ha mejorado, pero sigue siendo un factor de riesgo. Un factor de riesgo, una consecuencia del factor de riesgo en el trato es que los jóvenes se van de sus casas a tempranas edades. Y como todavía no tienen un trabajo, una carrera o metas estables, es donde recurren a lugares de gran riesgo como zonas precarias, donde se les ofrece el sexo, donde se les ofrece las drogas, donde se les ofrece el alcohol. Y por ende, dejan el estudio de lado en sus vidas. Yo creo que nadie va a querer que el niño de su casa sea una persona que comience una vida sexual muy temprana, con poco cuidado, donde se le transmitan enfermedades, donde hayan embarazos tempranos no deseados, que traigan muchos problemas. Nadie va a querer que sus niños jóvenes estén en drogas, estén en alcoholismo, que tengan tendencias suicidas. Yo creo que nadie quiere estas cosas, pero tenemos que empezar trabajando desde ya, desde la casa donde vivimos, en las cuatro paredes en las que habitamos con nuestros niños. Por favor, como consejo, palabras de motivación, corregir con amor, dar el ejemplo sobre el trato, inculcarles que la toma de decisiones es importante, que no solo ahorita eso tiene influencia en el futuro, para la familia que lleguen a tener, o sea, que se quieran quedar solos. Hay que evitar el deterioro mental en los adolescentes, de muchas maneras. Una de las cosas que la población adulta dice, me sacan de quicio, en los adolescentes, es que ven las cosas tan normales todas, en el sentido de que sin importar que pongan en riesgo su propia vida, a ellos les parece genial, les parece cool, ¿verdad? Entonces, como dicen, es algo terco, pero es normal. Sí, es normal en la etapa de la adolescencia, ya que no se está seguro de lo que se quiere, de su personalidad, etc., como lo hemos dicho anteriormente. No importa si incluso su propia vida está en riesgo, para ellos es normal tomar un carro e ir a toda velocidad en un lugar donde hay puras curvas, el tomar drogas, alcohol en grandes cantidades. Todas estas cosas ellos lo ven como algo normal, pero como les digo, es parte de la etapa. Entonces, aquí nuevamente es donde les digo, esas cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta como docentes, ustedes como padres, tíos, hermanos, vecinos, amigos, todos tenemos influencia sobre todos, hasta dentro de la comunidad, hasta lo que usted hace ahí en la calle de donde usted vive, lo va a notar el niño, la niña y el adolescente que pasan por ahí. Entonces, en realidad todos tenemos responsabilidad en esto. Ahora bien, algo que se debe inculcar a los chicos desde edad temprana, en las que todavía no han entrado a las aulas, estamos hablando de edad de 3, 4 años, que es la edad en la que empiezan a entender lo que le dicen las familias, es que tienen que expresarse. El niño y el adolescente tienen todo el derecho de decir lo que no le gusta. A veces no dicen nada porque tal vez mi profesor se va a enojar, porque es algo que a mi mamá no le gusta. Esto se tiene que romper, definitivamente. Y es algo muy importante en el proceso de enseñanza, porque tienen que participar, tienen que hablar, tienen que decir su respuesta aunque esté mala. Muchas veces los chicos ni siquiera dicen lo que piensan a nivel académico, porque se les ha enseñado a que es malo perder, a que es malo equivocarse. No, somos humanos y todos fallamos. Y cada día aprendemos algo nuevo, sin importar lo viejos que seamos, o sin importar que tantos títulos universitarios se tengan. Todos los días se aprende algo nuevo y en la edad del niño, el adolescente y el adulto joven todavía se está aprendiendo mucho de la vida, no solo académicamente. Entonces esto es importante porque para nosotros que el niño se sienta abierto, sienta confianza, se sienta seguro para hablar, facilita lo que serían las dinámicas en las aulas. Por ejemplo, si se decide hacer una actividad en la que levanten su mano, digan su respuesta y esto les vale un punto en la evaluación, los niños que son callados tal vez no tienen el acceso, tal vez no ganan el punto, tal vez no sienten que están compartiendo con los demás. Entonces esto es un tema de suma importancia, porque llegamos grandes, digamos a la universidad, a los trabajos y nos cuesta expresarnos. Y esto no es solo en el hablar, en participar en actividades, si algo les pasa, algún tipo de abuso, algún trauma, o querer expresar algo que les gusta, que no es normal para los demás, ellos tienen que decirlo. Tenemos que fomentar jóvenes para que lleguen a ser adultos independientes, seguros y con una buena autoestima. Y todo esto es tarea de todos, como lo dije anteriormente. Tal vez todo lo que se ha hablado van a decir, no, pero ¿qué tiene que ver con las aulas? Por supuesto, todo influye, todo influye. Desde muy pequeños se va formando el adulto que se va a ser. Se debe recordar al niño y al adolescente ser empáticos, el pensar en los demás. Si tal vez un niño pudo colaborar, como dije antes, con una merienda, pero otro no, no se debe debular de ese niño, no se debe excluir a no darle porque no puso. Por supuesto, hay que ser empáticos, hay que enseñarles a los niños, porque entre los propios niños y entre los propios adolescentes se pueden crear inseguridades. Es muy importante de verdad enseñarles la empatía, que no todos somos iguales, que no todos tenemos el mismo gusto y que hay que respetar lo que piensen los demás. Entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy importante que tanto el docente, los docentes, los niños, los adolescentes, incluso jóvenes, los que estén adentro llamados estudiantes, siempre tengan en cuenta que para una buena convivencia y para un aprendizaje más rápido, tiene mucho que ver la convivencia de manera respetuosa. Para evitar lo más que se pueda todos estos factores de riesgo y posiblemente hasta eliminarlos, también viene lo que conocemos como factores protectores. Esto puede ser una familia, una buena familia que le inculque al niño algo tan seguro, muy pequeñito, rápido, pero muy seguro ponerse el cinturón de seguridad. Esto es un factor de protección. Y vamos a ver un video que les va a facilitar más el entender esto por medio de una lectura. Les invito a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos factores de protección son los que hacen el niño y el adolescente que se esperan para que su vida personal sea sana, sea plena, sean ejemplares, ayuden a otros y se lleguen a formar en el adulto que creo que todos desearíamos ser. Todos desearíamos ser felices, plenos, seguros. Y a continuación vamos a hablar sobre las motivaciones. Por ejemplo, para un niño la motivación es nada más una buena nota, que mi papá me lleve a comer, que mi papá me dé un regalo. Esa es su motivación. El tener permiso para ir a jugar porque si se sacan mal la nota no los dejan jugar. Para el adolescente ya va aspirando a algo más grande. Aparte de todo esto que se acaba de decir, porque los adolescentes también son felices con premios y permisos, viene el querer entrar a la universidad, que es la mejor universidad, la que yo quiero, la carrera que me gusta. Y hay unos que ya piensan más grande, ¿verdad? Que es el tema monetario. Algunos chicos ya desde los 14, 15 años dicen, yo voy a estudiar bastante porque quiero ser doctor. Y si soy doctor yo voy a ganar millones. Su motivación es el dinero. Está bien, de eso se vive. Pero también hay que enseñarles que una gran motivación es la felicidad. Si usted piensa en tener mucho dinero, pero usted no quiere ser doctor, usted no se va a sentir pleno. No se va a sentir feliz. Si tal vez quiere ser músico, sí, la economía es un poco más difícil, pero es lo que le hará feliz. Ahí busca otras opciones, otras cosas que pueda estudiar y hay que entender que las motivaciones son diferentes. Hay que entender, respetar, como se ha dicho ya por muchas veces, pero ayudarles con las motivaciones. Un tema motivacional que es un poco difícil es los niños que viven en pobreza, que tienen un familiar enfermo y dicen, bueno, mi motivación es ganar dinero por la situación que sigue en mi hogar, yo no puedo estar estudiando. Entonces salen de las aulas porque necesitan ayudar a sus casas. Aquí hay que intervenir, hay que ayudar, porque lo ideal es que la persona se forme de manera profesional y que no se vea involucrada negativamente por problemas de la casa, que es completamente natural que se preocupe. Lo anormal sería no preocuparse, ¿verdad? Entonces ya enfocándonos en todo esto, en la vida personal, en motivaciones, factores de riesgo comunes, factores de riesgo grandes y protección. Ahora vamos a hablar de estrategias, guiándonos en todo esto para facilitar las dinámicas en los grupos de estudiantes. Tomando en cuenta que no todos los niños y adolescentes tienen la misma personalidad, los mismos gustos y no todos tienen el mismo acceso económico, aquí es donde tenemos que crear una buena estrategia para poder trabajar en las aulas. Como dije el ejemplo de antes, de la merienda compartida. No podemos decir a todos los niños, a todos los adolescentes, ¡Ey, traigan tres mercochones y dos paquetes de mortadelas! ¿Por qué? Porque hay niños y hay jóvenes que no tienen este acceso por los problemas que tienen en su casa y esto puede hacer que se sientan mal, que se sientan excluidos hasta que puedan faltar a la clase por pena a que sean rechazados por no entregar el producto que se pide. Entonces, un punto grande que yo daría sería tomarme el tiempo para conocer a cada uno de los chicos en qué son buenos, en qué tal vez no tanto, en qué se les hace fácil aprender, quiénes son más extrovertidos para hablar con los demás, quiénes no. La segunda manera en la que yo trabajaría para simplificar todo podría ser también, no sólo como el ejemplo que di anteriormente, de saber quién es extrovertido, quién es introvertido y respecto a eso pedirles que colaboren de diferentes maneras, también con el tema económico de quiénes puedan aportar y quiénes no. Algo que yo pienso personalmente, como persona y futura docente, es que algunos dicen que desde un principio hay que unirlos a todos, ¿verdad? Yo considero que esto no debería ser así. Igual, enfocándonos en lo que hemos conocido de los niños individualmente, por ejemplo, chicos que son conflictivos, ¿verdad? Hay unos que no pueden estar con otros porque usan violencia tanto verbal como física, palabras de humillación, que aclaro, estas cosas son patrones que copian del lugar, no es que un niño o un adolescente venga así jamás. Pienso que por lo menos al comienzo hay que tratar de no hacer mezclas que creen problemas. Con el tiempo ya se les va enseñando a tener mejor relación entre ellos y ya poder mezclarlos, pero algo que yo pienso es que no podríamos poner a un chico que quiera humillar a los de escasos recursos. No podemos dejarlos en un mismo grupo para evitar que el niño de escasos recursos se sienta mal, se quiera ir, y el otro chico no pueda expresar lo negativo que hay en él. Me explico, es algo que yo haría. Saber mezclarlos, ayudarles a que esas cosas cambien y ya después poner en práctica la convivencia grupal. Esto que se acaba de decir es para crear un buen ambiente en el grupo y poder realizar las actividades sin ningún tipo de inconveniente. Pero, recordemos una vez más que no debemos enfocarnos solo en lo académico y crear un ambiente de paz y trabajar según sus personalidades, según sus necesidades. Tenemos que hacer también un tipo de actividad como charla, por así decirlo. En mi caso, sería un tipo de estrategia en la que yo pueda hablar de las cosas que puede pasar un niño y un adolescente. En temas económicos, temas de inseguridad, familia disfuncional, abusos sexuales, y generar en ellos una confianza para que se puedan acercar a mí como una amiga más, no como un adulto que me pueda juzgar y regañarme y decirme lo que han pasado. El docente tiene que ayudar mucho en el área psicológica del niño y del adolescente. Una estrategia que yo haría es, en los tiempos libres, hablar de esto, tener charlas, y decirles que con toda confianza pueden acercarse a mí. En mi caso, que voy a tratar con adolescentes, es un poco más fácil, ya que han pasado más cosas. Es algo malo, pero ya esas edades han pasado diversos traumas, ya quieren cosas que no tienen, quieren expresar sus preferencias, y el docente tiene que ser un mediador para que este niño, este adolescente tenga facilidad de expresión. Entonces, ese sería un método que yo aplicaría para que este niño, este adolescente, se pueda abrir y poder trabajar de una manera pues agradable, alegre y segura en las aulas. Y si logra fomentar esto en el aula, lo va a crear en su vida personal. Y esto va a crear un buen desarrollo en un adulto. Siempre tengan presente algo. El adolescente puede ser conocido como terco, rebelde, enamoradizo, que quiere experimentar todo, arriesgado, loquillo, de malas decisiones. Pero es normal. Son contados los adolescentes que no pasan por estas cosas. Muy bien por los que no pasan por estas cosas, pero es parte de la etapa. No podemos, tal vez, juzgarlos ni tratarlos mal. Por supuesto, hay que ponerles límites. Porque no se puede permitir las faltas de respeto, que busquen cosas que les van a generar algo malo a sus vidas. Recuerdenles a los adolescentes y al adolescente que me escucha. Cada quien es autor de su propia historia. El autor de mi vida no es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi novio, mi amigo. El autor de su vida es usted mismo. Quien se encarga de mi futuro soy yo misma. Yo tomo las decisiones. Así que, chicos, padres de familia, el niño, el adolescente al final toma decisiones. Pero todo depende también de las influencias. No actuemos por los demás, por lo que quieran los demás, por lo que no quieren los demás. Al final, el autor de nuestras vidas somos nosotros mismos. Así que a tomar decisiones propias, absorber lo bueno de los demás y expulsar lo malo. Es el consejo que yo les puedo dar. El adolescente necesita atención. Así como un niño, también el adolescente. No nos equivoquemos con que es más vulnerable un niño pequeño o un adulto mayor. El adolescente está en una etapa muy difícil y necesita mucho cuidado para evitar muchas cosas negativas. Muchas gracias por escucharme. Y nosotros los docentes siempre haremos lo mejor de nosotros para el futuro de los chicos de sus hogares. Música Música Gracias.